Veamos la derivada del logaritmo natural de x cuadrada. Lo primero que tienes que ver es ubicar tu fórmula y también ubicar sobre todo quién va a ser la función u. En este caso esto de aquí sería ubicado como la función u que nos pide en la fórmula. Ahora sí desglosándolo vamos a ponerlo así como y' y la fórmula me dice que se pone 1 sobre u que sería 1 sobre el valor de u que es en este caso x cuadrada ahí está que multiplica a u' es decir aquí tienes que meter vamos a ponerlo así indicado vamos a ponerlo de esta manera nos dice derivada con respecto de x de la función u que en este caso sería x cuadrada algo así. Ahora sí de acá nosotros le seguimos bueno vamos a escribir acá sería 1 sobre x cuadrada y derivando esta función pues nos damos cuenta que no es complicado y sería simplemente 2x. Esto te daría 2x por 1 dándonos un 2x arriba y abajo un x cuadrada. Ahora de aquí nosotros podemos ya simplificar esto pues nos damos cuenta que esta x entre esta x cuadrada se cancela una x de abajo con toda la x de arriba y tenemos ahora sí ya nuestro resultado. la derivada que nos queda es un 2 dividido entre la función x. Así nos queda esta derivada. y y y y y y y y y